¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar rápidamente con tu lectura. Va campana, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo. Nunca dejes de entender que las palabras generan emociones, las emociones, actitudes, actitudes, hábitos y todo eso que ya sabemos, pero el hecho de agradecer, y más cuando fluye una energía como la campana, es algo mágico, sí, mágico, mágico, mágico. No va a suceder de un día al otro, porque es mágico, pero tampoco las cuestiones se sanan o se pulen. Es como que ustedes me dicen, tengo un carbón y ese carbón lo voy a pulir y lo voy a hacer un diamante. Bueno, esa etapa, ese proceso de pulir sucede con el tiempo, con las experiencias, con las lecciones, con los conocimientos y todo eso. La campana lo que hace es agilizar la energía, el movimiento y esa energía tan bonita de poder, ¿cómo les explico? De poder hacer suya, sí, esa energía que a veces las personas no lo saben hacer. Para manifestar una vida bonita, se tiene que tener energía bonita, es simple. Va la campana a ser divino, por favor agradece por lo bueno y por lo malo, como siempre te enseño. Y si quieres trabajar con la campana, hazlo. No prendas velas en tu casa. No se prenden velas con una intención de hacer algo o de pedir ayuda si tú no tienes puntos de fuerza solucionados y arreglados por alguien que te enseñe, ¿sí? ¿Por qué? Porque las velas, si no tienes un punto de fuerza, va a atraer los espíritus que están oscuros en el sentido de buscando luz, ¿sí? No estoy hablando de prender las velas cuando tenemos una reunión, una fiesta y queremos iluminar las velas. Porque la intención de la prendida de la vela es lo que importa, ¿sí? Si, por ejemplo, sí, ok, me dicen que vamos a trabajar con este oráculo hoy que es el mensaje de las vidas pasadas, ¿sí? Si, por ejemplo, tú tienes a alguien que ya está en la otra dimensión, en la dimensión espiritual y le quieres ayudar y le prendes una vela, si no tienes un punto de fuerza, un punto de fuerza es una energía donde no te va a afectar, que te respalde. Es una energía que te respalde. Si no sabes cómo es, investiga, por favor. A mí me escriben mucho de no sé dónde voy. Bueno, busca, pide, busca, porque cuando el maestro aparece, cuando el discípulo está preparado, ¿sí? Busca, golpea, que como dice Jesucristo, ninguna puerta será cerrada cuando tú golpeas, ¿sí? Ahora sí, va a campana, Sardivino. Listo. Me encanta. Una energía muy fuerte. Energía para mi Sardivino, por favor. Vamos a hablar hoy. A mí me encanta porque yo tengo intenciones de determinadas cosas y generalmente no digo nada de lo que tengo intención de decir o de planificar. Aquí la que dirige esto es Clara del Oriente. ¿Eh? Darse cuenta la represión y un ocho de bastos. Bueno, me gusta. Ahora has estado tratando o intentando salir de un lugar y lo vas a hacer, ¿sí? Ocho de bastos es como que vas a empezar a disfrutar de otras cosas de la vida, de lo simple de la vida. Pero en los tiempos pasados o días pasados o meses pasados, has estado luchando con un gran dolor, con un gran dolor. Ahora yo voy a investigar qué, cómo te ayudo, qué herramientas te puedo dar con respeto a esa represión. Es como que te sentías que no podías avanzar. Te sentías como que tus pies o tus sueños estaban completamente estancados. Esta carta se quiso dar vuelta. Esta. Las cargas, ¿sí? Hacía tiempo que no me salía esta carta. Es como que te sentías, ves cómo estaba esta persona agotada. O sea, tratabas o tratas de ayudar a mucha gente. Y yo siempre digo, no ayuden a las personas si todavía ustedes se sienten que no están prontos. Hay gente que piensa, que nos han enseñado, en las religiones nos han enseñado, de que debemos colaborar y ser solidarios y todo eso. Eso es verdad. Tenemos que ser muy solidarios porque si no sos solidario no tenés merecimiento luego. Pero una cosa es ser solidario con las personas, ayudar a la persona. Cuando tú estás fuerte, pero aquí tú no estás fuerte. Mira cómo estás. Estás ahí agobiado, agobiada, cerrado, anclado, cerrado, estancado. Entonces, cuando tú ayudas a otra persona, mira cómo te quedas descargado, recontracargada. Si estás ayudando a personas vivas, te traes sus problemas a tu energía. Si estás ayudando al mundo espiritual, trabajando con el mundo espiritual, pues te estás cargando energías que no te corresponden. Última energía, por favor. Ya vamos a resolver esto, ¿sí? Ya vamos a resolver. Tranqui. Última energía. El colgado. Comienzas a entender pronto que debes salir de ese estado de sacrificio. ¡Ay, la suma sacerdotisa! Gracias, gracias, gracias. Gracias, comienzas a entender, ¿sí? De que es hora de tener una nueva visión y empezar a levantarte por tu cuenta o convertirte en ese gran ser divino que yo siempre te digo, ¿sí? La suma sacerdotisa habla de los conocimientos que te van a ayudar. O también habla de una actitud tuya. Esto es tu... Lo yo sé, cuando yo saco lo yo sé, es tu parte interna, ¿sí? Tu espíritu, vamos a decir así. Tu espíritu se sentía con ganas de avanzar. En este momento está como estable, ¿sí? Pero te vas a sentir que te sacrificas por otras personas. Pero, pero, como viene la energía de la suma sacerdotisa, que es una energía de gran conocimiento, de gran... ¿Cómo te explico? En este momento es como una energía que te va a habilitar para tomar decisiones prósperas y que, digamos, que va a borrar todo esto, ¿sí? Esta carta elimina estas cargas, ¿sí? O sea, que de futuro tú vas a tener los conocimientos necesarios para sacarte todas esas malas energías o de futuro vas a saber hacia dónde vas a tu conquista, ¿sí? Porque el carro habla de conquistas. Tú quieres conquistar una nueva vida que estás pasando en este momento por un problema ahí medio complicado, pero a la larga, a largo plazo, eso te va a traer los conocimientos de considerarte una persona con experiencias, ¿sí? Que puede hablar desde la experiencia. Y eso es invaluable, ¿sí? Es invaluable porque una persona que tiene experiencias tiene todo, tiene conocimiento y tiene experiencia. ¿Qué es tu energía? La suma sacerdotisa. Me encanta. Es como que vas a renovar la mirada hacia el mundo, ¿sí? A veces la vida solo puede darte lo que tú pides, lo que tú pides desde cómo te ves tú. Si tú te ves estancado, la vida te va a seguir dando lo mismo, ¿sí? A ver si me explico. Aquí estás estancado en tu pasado, vuelves a pedir, vuelves a centrarte, vuelves a pedir y te vuelves a sentir cargado. Entonces hay algo, Sar Divino, que estás haciendo mal. Vamos a preguntar, me salió esta carta. Reina de oros, mira, mira quién eres. Eres una reina de oros, una persona que tiene todo. La reina de oro es una energía de estabilidad, de saber cada paso que tienes que dar. Tú no eres cualquier persona. No estoy hablando y no estoy discriminando. Estoy diciendo que tú eres un ser divino y tienes conciencia de eso. Yo pregunté cómo estaba tu presente. Tú tienes consciente de tu valor. Tú eres consciente de tu valía. No necesitas a nadie que te valide nada, ser divino. Y tú te ves grande. Tú no eres pequeñito. No observes a la vida desde lo bajito, desde lo chiquitito, desde el gusanito. No, 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 no. Mira la vida desde... No es desde la arrogancia, pero desde la suma. Ya, voy a averiguar. Clarifícame la suma. Clarifícame la suma. Clarifícame la suma. Dos de espada y tres de copas. Me encanta. Observa la vida. Pelea por tu celebración. Pelea por tu celebración. Es una persona que pelea por ser feliz. La suma sacerdotisa no es una actitud pasiva, sino es activa. Pero activa con inteligencia. Activa desde la inteligencia. Activa desde el amor. Activa el tres de copas de sentimiento. Activa desde el sentimiento de respeto. Ay, me gustó mucho. Qué bonito ser divino. Qué bonito. Qué bonito. Me gustó cómo está tu energía. Me gustó. Sé que estás pasando por un proceso. Pero vas a pelear por celebrar la vida. Vas a pelear por eso. Me encanta. Felicidades ser divino. Porque vas en muy buen camino. Lo que sí te digo es que renueves tu mirada hacia el mundo. Sí, renueva. No puede venir algo grande si tú te percibes pequeño. Eso recuérdalo cada día. Sí, cada día. El loco. El loco, Sardino. Mira acá. Esta energía es una energía de que se junta sus cositas. Junta y se lanza. Es una persona que no le tiene miedo a las cosas nuevas. No le tengas miedo a lo nuevo porque vas a estar como una suma sacerdotisa. Sea lo que sea que quieras alcanzar, lo vas a celebrar cuando lo tengas. Y tienes todo para lograrlo porque eres una reina, un rey. Si eres hombre, eres un rey de oro. Si eres una mujer, el género no importan las energías. Tienes poder. No eres cualquier persona. Porque yo pregunté cómo estaba tu presente. Y tu presente está muy bien direccionado. Comienzo una aventura nueva para ti. Ah, ok. Me están diciendo que no es exactamente que comienzo una aventura nueva. Sino que hay alguien que llega a tu vida a destabilizarte un poco las estructuras. Sí, a veces sucede eso, ¿sí? Porque hay personas que son muy cuadradas en la forma de ser, ¿sí? Si no es de una forma X, las cosas que... Si no se dan de una forma como que no les gusta. Yo no sé si eres tú o quién. Sí, pero me dicen que llega una persona, puede ser un amigo, puede ser una persona, una pareja, una persona nueva, puede ser un ex, no sé. Acá llega una persona, me dicen, que va como a traer esa aventura en tu vida. Como esa pizca de sabor picante en tu vida. Ay, ser divino. Ay, me encanta. A ver quién es ese loco. El loco es una energía de una persona muy divertida, ¿sí? Muy divertida con la vida. La emperatriz, oh, por Dios, esta persona viene... Oh, la emperatriz y el haz de basto. Esta persona viene con todo, ¿eh? Madre querida. Si tú tienes tu persona especial, si tú tienes un vínculo o una relación, esta persona viene... Buah. Iba a decir una mala palabra. Ahora, ustedes me entienden, esta persona viene por grandes pasiones, viene a vivir grandes pasiones. La emperatriz es una energía de un amor incondicional. Y el haz de bastos, mucha gente siempre se refería al... A lo masculino. A la parte masculina que queda así, ¿sí? A la parte masculina. Es una persona que viene muy excitado o una mujer que quiere ser... Saborear cosas nuevas. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Me encanta porque yo pregunté quién era ese loco. Y realmente es un loco que viene a destabilizarte en el buen sentido ser divino. Porque estás muy estructurada, muy, muy estructurado o estructurada. O cargando vínculos que ya no pertenecen o cargando sueños de otros. Entonces, cuando viene esa nueva visión de vida con la suma sacerdotisa, esas ganas de vivir que te va a venir, esas ganas de vivir, viene este loco con pasión. Si no te resuena desde el vínculo pasional, carnal con alguien, es una... Se trata, porque tengo la reina de oro, ¿sí? Se trata de un recomenzar a hacer algo con pasión. La emperatriz es una energía de gran pasión por algo. Una persona que se enfrenta a lo que sea por lograr algo. Y es el comienzo de un trabajo por el haz de pentáculos. El haz de bastos, ¿sí? El haz de bastos, perdón. El haz de bastos siempre habla del comienzo de algo laboral o de algo que necesita actitud. Si acá la emperatriz con esto es una actitud, tú tomas una actitud nueva, tú sales de ese encierro, tú sales de querer cosas pequeñas, tú sales del sacrificio de las cargas y te conviertes en un gran ser divino. La ayuda a esta persona va a ser fundamental. Es como que te cambia la mirada al mundo. Es como que te trae una ilusión nueva. Una ilusión nueva y a veces ese sabor picante a la vida. Me encanta, me encanta, me encanta como viene esta lectura. La justicia, ser divino. Sea lo que sea que te llegue, llega por justicia divina y también humana. Justicia divina y también justicia humana. Si tú estás en este momento esperando un cierre de... Si tú estás triste, todas estas cargas tienen que ver con algo que tenga que entrar la justicia, los jueces, los abogados, la burocracia, es algo que tú vas a celebrar y vas a ganar. La celebración está aquí en el futuro, en el posible futuro. Y si ese trata de que tú estás peleando por un cargo, un cargo laboral, una maestría, una cosa alta, de un liderazgo, viene por justicia divina también. El dinero te llega por justicia divina. Clarifícame la parte financiera. Yo nunca pregunto eso, pero voy a preguntar. La parte financiera, por favor, con la justicia de la reina. Reina de copas y la rueda de la fortuna, seres divinos. Madre mía, ¿eh? Voy a explicar en varias opciones. La rueda de la fortuna y la reina de copas, aquí habla de algo que te va a llegar por fortuna, por giro de destino, pero es algo que tú disfrutas mucho en hacer o disfrutas mucho en tener. Para algunos tiene que ver con el arte. Con el arte. El arte es muy grande. Pintores, escritores, es la modista la que construye algo. Acá hay algo que viene por justicia divina a traerte abundancia, ¿sí? Y vas a celebrar, pero es algo que tú te gusta mucho hacer. ¿Sí? Es como, yo ya te dije, es como que vas a renovar la mirada hacia el mundo. Es como que hay un cambio tuyo hacia lo que a ti te gusta y lo que te hace bien hacer. Bueno, para algunos es como van a pelear por lo que les es el emperador. Sí, señor. Van a pelear, se van a poner firmes. El emperador es una energía de liderazgo. Sí, se van a poner firmes y van a hacer copas, ¿eh? Para algunos es un amor nuevo. Un amor que yo ya te expliqué. Un amor que viene a traerte un condimento nuevo a tu vida. Si no es el amor, ser divino, es una pasión que te va a traer una ilusión totalmente disfrutable. Sí, tú vas a estar tan glorioso que vas a sentir que tocas el cielo con las manos porque tengo la suma sacerdotisa. Es como que sales de un estancamiento y comienzas a tener poder, empoderamiento. Guau, ser divino. La rueda de la fortuna y el emperador. Clarifícame, por favor, estas energías porque esto se viene grande y bonito, ¿eh? Nuevos comienzos. Número 13. Una persona nueva que llega, llega un caballero aquí, si estás solo, sola y un comienzo con una persona. Haz de copas con emperador, una persona que yo ya te había hablado, una persona que viene con unas características muy divertidas, ¿sí? Una persona que tiene ganas de vivir la vida. Si tú no estás en esa energía, esta persona te la va a transmitir. Llega un mensaje, llega un mensaje de dinero, ¿sí? Yo ya lo vería sentir, quería corroborar. Hay alguien que te va a venir. Puede ser que esta persona tenga condiciones de ayudarte en lo económico, ¿sí? Pero vas a recibir, si te resuena, vas a recibir un mensaje que te va a dejar muy feliz. Este mensaje tiene que ver con economía, con dinero. Ya te lo había dicho y aquí nuevamente el Lenormand lo vuelve a decir. Si estás preocupado, preocupada por situaciones económicas, es algo que se termina, ¿sí? Se termina por el carro, ¿sí? Se termina porque las cosas van a avanzar y van a avanzar desde un lugar bonito. No voy a hacer síntesis ahora, ¿sí? Voy a utilizar el oráculo de los mensajes del más allá. Tres cartas, por favor. Se dobló. Aquí aprendo. Ya les lo explico. Mensajes del más allá son los mensajes de seres divinos que están en otras dimensiones que te quieren enviar. Son lecturas generales, yo ya lo entiendo. No puedo hacer un mensaje para cada uno de ustedes. Por eso es que generalmente la lectura va a ser muy amplia. No, me dicen que no. Mensajes del más allá para mi ser divino que está escuchando la lectura. Estas lecturas son atemporales. Va a llegar el mensaje cuando te tienen a que llegar, de la forma que tenga que llegarte. Me salen mucho estas cartas, ¿eh? Miren que son un montón. Hay cartas que no han salido nunca. Veo todos tus pensamientos. Bueno, vamos a ver lo que salió. Aquí aprendo. Aquí aprendo. Ya te voy a explicar cómo es. Volveremos a encontrarnos. Eso te lo puedo decir. Te lo puedo firmar. Tenía que marcharme de esa manera. Esto pasa mucho. Cuando yo trabajaba en el centro espírita, en la mesa del centro espírita, el trabajo del centro espírita es encaminar a estos seres que quedan deambulando en el planeta tierra y que no se direccionan a la luz. Entonces, tengo experiencia, casi 10 años, estuve en centro espírita trabajando como médium. Y eso me ha dado el conocimiento para poder decirte lo siguiente. Cuando el mundo espiritual llega el momento de desencarnar, de pasar al otro nivel, porque no existe más muerte, por favor, ser divino. Bueno, si tú estás en mi canal, ya tienes que entender que yo soy médium. Y si soy médium es porque hablo con el mundo espiritual desde niña. Y te tiene que gustar y te tienes que entender eso. Porque si no, es imposible que estés aquí. Hay canales que hablan solo de amor, que está mágico, me encanta. Este canal en específico es más que, es otra cosa. Si tiene otro desarrollo, trata de colaborar contigo desde tu desarrollo espiritual y también personal. Entonces, voy a hablar de temas que generalmente la gente no habla porque no lo conoce, ¿sí? Entonces, lo que te quería contar es que cuando llegan en el otro lado, se aprende. Es como cuando nacemos en la tierra, somos bebés, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar. Lo mismo sucede cuando pasas al otro lado. Lo interesante de esto es que te están mandando un mensaje y te está diciendo, aquí estoy aprendiendo. Va a depender de la conciencia de esa persona que desencarnó. Si esa persona ya era consciente de su magnitud, era consciente de sus defectos, hizo un trabajo interno importante, esta persona va a seguir aprendiendo. Y eso es lo que te está diciendo. Va a seguir aprendiendo. No es que necesita que le estén diciendo y enseñando. Es simplemente continúa evolucionando. Está evolucionando y está ampliando y expandiéndose su conciencia. Y ahí es muy bonito. Así que me encanta este mensaje y quiero que te sientas muy tranquilo, tranquilo, ser divino, porque el mensaje es extremadamente positivo. ¿Sí? Les voy a contar una historia. Hace unos años, bastante, falleció de golpe, así en tres meses, falleció un primo mío hermano. Un primo hermano mío que era un primo que casi que hermano, ¿sí? Porque habíamos compartido mucha vida, casas, infancias, etc. Y de un día al otro le dio una enfermedad muy grave y mi primo desencarna. A los seis meses, más o menos, mi primo se me presenta. Imagínense la situación de una persona viva, como yo, que de repente siente que tu primo está tratando de comunicarse, ¿sí? Que no era cualquier espíritu, era mi primo. Era como que tuvieras un hermano y que tu hermano esté hablándote y te... Entonces fue muy difícil. Lo que quiero contarles de esa historia es que mi primo me habló de que estaba en un lugar que aprendía muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi primo era una persona que aún en estado ya calamitoso de su enfermedad, él se preocupaba por los otros y no tanto por sí. Porque ya sabía, él no tenía miedo, él era asiduo, no era medium, ¿sí? Pero sí él iba donde yo iba a trabajar y sí había tenido una torre, un problema muy grave en su vida. Entonces eso lo hizo despertar y era una persona muy espiritualizada. Espiritualizada. Entonces, ¿qué sucedió? Que su regreso a la patria espiritual fue de una forma pacífica. Cuando yo le pregunto por qué estaba perdido, por qué estaba buscándome, él me dice que se había perdido, que había aprendido muchas cosas, pero que cuando sintió que extrañaba mucho, se escapó de donde estaba aprendiendo. Es como que existe como ciudades de educación, como grandes lugares de enseñanza, vamos a decir así, ¿sí? Y ese él me cuenta que estaba en un lugar muy bonito y que se escapó, se quiso ir porque quiso venir a la tierra a ver a su nieta porque su hija había tenido una hijita y él quería conocer a su nieta. Entonces, ahí cuando regresa, como espíritu que vuela a la velocidad del pensamiento, él no sabe regresar y cuando me siente a mí, obviamente, con energía de medio y se me pone al lado, tuve que hacer todo un par de cosas para poder comunicarme con él. No sé por qué les estoy contando esto, cosas muy fuertes y que me... Lo que quiero contarles, entonces, que tu ser divino, tu ser de... También te está mandando ese mismo mensaje que me mandó mi primo, ¿sí? A veces, volver a encontrarse, eso es real, ¿sí? Todos nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar con las personas que somos afines o es nuestra familia espiritual. Porque hay que diferenciar la familia espiritual de la familia en la tierra. Muchas veces, tu familia en la que tú naces es una experiencia que tú tienes que vivir y listo. Sí, tienes que aprender determinadas cosas con esas personas, pero no significa que sea tu familia espiritual. Puede ser como puede ser que no. Aquí te dice que te volverán a encontrar. Puede ser que se reencarne como un nieto, como alguien en tu familia, o sencillamente te va a esperar del otro lado cuando te toque a ti. No hay ningún problema de eso, ¿sí? Tenía que marcharme así. Seguramente fue algo parecido a lo que pasó con mi primo, que estaba muy bien de salud y de repente, en pocos meses, tuvo que regresar a la patria espiritual. Ahora yo voy a aclarar algo. Es muy bonito cuando una persona regresa a la patria postestad. Hay lugares en el mundo, muchos lugares, no sé exactamente dónde, que festejan la muerte. Festejan porque, a ver, seres divinos, yo sé que para muchos les va a costar, pero morir no significa que se te va o se terminó la vida o nunca más vas a encontrarte con esa persona. No, no, no. Entonces, no, no. ¿Sí que duele? Sí, obviamente que duele, porque somos humanos. Tampoco la pavada de que nos vaya a decir que no nos duele. Sí nos duele porque somos humanos. Pero si tú tienes, estás despierta y entiendes que simplemente son traslados de dimensiones, tú vas a hacerlo de una forma mucho más saludable. El mensaje que tiene aquí es, tenía que marcharme de esa manera, no te aflijas, estoy bien. La persona, el espíritu está aprendiendo, sigue su evolución, se va a volver a encontrar contigo y te clarifica que no te amargues ni nada de eso. No sé por qué me pidieron este mensaje. Vamos a leerlo. Captura de pantalla, Sardivino, porque esto es mucho tu lectura. ¿Dónde está tu lectura? Esto tiene que ver mucho con tu lectura, ¿sí? Que te dije que... ¿De acuerdo cuando me salió el tres de copas que yo te dije que ibas a celebrar la vida? ¿Dónde está? Aquí. Esto, esto, este celebrar la vida, este tres de copas con la suma sacerdotisa, es decir sí a la vida y te dice, cuando le dices sí a la vida, empieza repentinamente a funcionar a favor tuyo, en lugar de ir contra ti. Creo que fue de eso de que hablamos toda la lectura. Yo creo que la voy a escuchar nuevamente. Yo la voy a escuchar porque acá hay un mensaje para mí encrustado, no sé cómo se dice, que lo necesito escuchar. No se olviden, seres divinos, que yo canalizo y a veces también la necesito volver a escuchar porque es un mensaje también para mí. Sí, solamente quiero eso. Ok, clarifícame eso. Una más. Ok, cargas. Cinco de espadas y siete de bastos. Bueno, exactamente. Yo estaba preguntando mentalmente qué hacer para que esto no se vuelva a repetir en mi vida. Porque esta circunstancia acá se me ha repetido muchas veces en mi vida. Me sale cinco de espadas y siete de bastos. El siete de bastos es una pelea constante. Se observan, es una persona que está en plan de defenderse, defenderse de las malas lenguas, defenderse de las personas que hablan de más, que no saben, que todavía no han despertado, y personas que la ignorancia las hace lastimar a otras. Entonces yo pregunté para mí y es para ustedes también. Deja de lado este tipo de personas. Obviamente que yo lo entiendo, más que lo entiendo, pero a veces duele. No les voy a decir que no, porque duele. Ahora sí, ser divino, namasté.